Lo triste es que yo, aquí nos hemos acostumbrado a relacionar la visita de don Fausto con el carnaval de la Vega. Entonces siempre hacemos unos programas que terminan felices, con chismas, fiestas, muchas cosas. Lamentablemente hoy vamos a hablar de cosas desagradables que son los resultados del proceso electoral. Cuéntanos qué ocurrió en el proceso electoral de selección del alcalde de la Vega. ¿Cuáles son las que tú consideras las más graves irregularidades en el proceso? Sí, gracias Pablo por darme esta brillante oportunidad. Y te manifiesto que tus expresiones lo que me hacen es comprometerme más con seguir fortaleciendo esa percepción que tú y otras personas de valor tienen sobre mi persona y sobre la gestión municipal de la Vega. Primero explicarle al país que quienes me conocen mi comportamiento saben que yo soy incapaz de estar en un proceso de pataleo y de regateo ante cualquier evento no merecido. Hasta ahora las posiciones que he logrado han sido ganadas de muy buena manera. Y decir que en el proceso de reconteo o de verificación de los votos nulos, la Vega sufrió unos días de prácticamente en estado de sitio. La Vega estaba militarizada, prácticamente un toque de queda. Los niveles comerciales bajaron a su mínima expresión. Y yo que tengo tanto que agradecerle a mi pueblo, a la Vega, y que soy un vegano de pura cepa, y que he adoptado como doctrina de vida a la municipalidad, me abocaba a participar en una declaración de prensa, precisamente convocada en el Country Club de la Vega, para pedirle ya a la Junta Municipal Electoral que detuviera el proceso de contrato de votos nulos y que ya el proceso se quedara ahí. Porque yo no creo que la Vega se merezca que Fausto Ruiz le permita un solo segundo de desasosiego y de intranquilidad. Resulta que en ese momento el ambiente se tornó inimanejable. Par de colegios, 366, total de colegios computados, 366, colegios faltantes, cero colegios faltantes, y en los votos emitidos... 166... No, 106. 106. 6.000. Me aparecen 108.418. O sea, hay 2.000... No, 1.906, votos emitidos en el nivel B, superior al nivel A. Lo cual, inmediatamente, las autoridades del partido, no obstante yo tener la disponibilidad de haber querido ir para que el proceso se terminara... Frena la rueda de prensa, espérate, Fausto, espérate, aquí hay un maco. Aquí hay un maco. O sea, aquí lo que tú me estás diciendo es que entre el nivel A y el nivel B aparecieron 1.906 votos emitidos... Emitidos de más. De más, en el B. En el B, perfecto. Correcto. Es bueno aclarar a los amigos... Sí, esto de A y B... El A, el nivel congresional, y el B, el nivel municipal. Pero que los votos emitidos son todos los votos. Los válidos, los nulos, y los observados. Ahí están todos. Bueno, yo quiero que la gente se ponga en mi lugar. Aunque yo sé que la valoración que tiene en Valga Limogueste sobre mí, por ahí en estos tiempos de transfugismo, de acuerdo, de aposento y de componendas, si yo iba a hacer una rueda de prensa después de esta normalidad, cualquier gente puede hacer un juicio valor sobre Fausto Ruiz. Porque la libertad de pensamiento de la gente va a decir, bueno, ya se puso de acuerdo. Ahora, una pregunta, Fausto. La ventaja de tu adversario en votos... Son mil votos. Mil votos. Y hay mil novecientos seis de más. Ahora, en esos mil novecientos seis no se sabe... De quién son. De quién... Claro. Pero lo importante, Pablo, es hacer un aporte. Hacer un aporte que me interese. Porque nosotros debemos contribuir al fortalecimiento de los instrumentos, de los dispositivos democráticos, para nosotros legitimar y legalizar nuestras autoridades. Todos los procedimientos democráticos, si uno puede aportar algo para mejorarlo, para fortalecerlo. Ese es mi objetivo en este caso. Aquí tenemos, para ustedes, ¿cuál es el problema? Aquí tenemos el colegio 242A. Esa es una comunidad, Las Carmelitas, una escuela de Las Carmelitas, una parte sur de la ciudad, una parte de la parte más deprimida. Miren cómo hace aquí, en la boleta B. Sin ninguna firma de ningún delegado político de nadie. Aunque no es obligatorio los delegados firmarlo. Pero ocurre que no lo firmó ninguno. Ningún delegado lo firmó. Ahora, ¿qué sucede? Votos, total de votos emitidos, 368. Se ve aquí abajo, ¿no? 368, es en el nivel B. En el nivel A, en ese mismo colegio electoral. 242A, Las Carmelitas, nivel A, 136. Para una diferencia, en un colegio electoral, de 245 votos emitidos. Ahora, no sé, porque en esto, lo de los 106.000 a 108.000, donde están los 1906, lo correcto no sería, ok, vamos a, en la Junta Municipal de La Vega, sentarse, eso no se hizo. Vamos a contar los 1.906, los, perdón, 106.000 votos emitidos. Vamos a verlo de nuevo, uno a uno. No se ha hecho. No se ha hecho, Pablo. Pero sencillamente, ahí voy a explicar. Eso sí, digo, porque está simple, lo contamos de nuevo, incluso la televisión puede ayudar, que se transmita. Se hizo en La Vega así, pero para los votos nulos. No, no, pero no para los votos nulos, no, no, aquí son 106, eso se hace en un... Ponte cuatro o cinco días. O sea, vamos arriba, uno, dos, tres, vamos arriba. Correcto. ¿Qué dice la Junta Municipal a ese requerimiento? No ha dicho, ese fue nuestro pedimento. El primer nivel, la primera instancia es la Junta Municipal de La Vega. Cuando tú presentas estos argumentos a la Junta Municipal de La Vega, porque ya el maco está demostrado, ha habido un error. Si es mala fe o no mala fe, es otra cosa. Ahora, evidentemente, el error está. Hay 1906 votos emitidos más en un nivel que en el otro. Ahora, ¿qué dice la Junta Municipal de La Vega cuando el síndico, candidato derrotado hasta ahora, presenta sus argumentos? Correcto. Y ya para terminar con este expediente, aquí hay 30, 30, perdón, ejemplos documentados. De errores, de diferencia entre A y B. En uno hay 100 más, en otro 200, en otro 40, en otro 20. El maco está demostrado. Aquí está, Pablo. Vamos a poner otro ejemplo más, si tú me lo permitas. Sí, 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 sí. El colegio 143 de Liguerito, es una comunidad cerca de Vallecanes, en La Vega, de Giacomino de Jravacoa. Míralo aquí. Votos emitidos en el nivel B, 414. En el nivel A, en el mismo colegio 143, del Liguerito, 103. Una diferencia, señores, en un colegio electoral de 212 votos. ¿Por qué 414 a 202? 212 votos, señores. Insisto en la pregunta. Ahí va la respuesta. Aquí está el expediente, señores, de la Junta Municipal. Explíqueme, porque, oye, yo no sé de eso. Correcto. Quizá hay una explicación. Ojalá localizar a Roberto Rosario, para que me digan un caso así, qué pudo haber ocurrido. Ahora, lo que quiero es la respuesta. Fausto Ruiz va a la Junta Municipal y, señores, vengan a ver, vengan a ver. Y hace eso mismo que tú acabas de decir. Vengan a ver, mírenlo ahí. Muchísimas gracias. Díganme, ¿qué dice la Junta? Hay un principio popular de que Alta mata a Voto. Y no debe ser que Alta mata a Voto. Debe ser que Voto mata a Alta. Porque cuando, Pablo, cuando la valija introduce, cuando se terminó el proceso, ¿verdad? Un sobre con los votos nulos, un sobre con los votos observados, un sobre con los votos emitidos, un sobre con los votos válidos, perdón, un sobre con los votos sobrantes. Y todo el material del colegio electoral se cierra y se le pone un precinto de seguridad.